entonces tú eres legal no? si bueno vale, a ver se tío yo no me fío de nadie ahora mismo eh, a ver, antes de otra cosa antes de traer el permiso no te voy a dar porque no me fío de nadie tío no te voy a dar permiso por toda la cara 230 a ver, pero no, eso no me interesa me interesan materiales a ver, si es que tengo todos los materiales allí bueno, a ver me interesa malaguita malaguita o rayosol malaguita o rayosol pero, ¿cuánto? 1 T ¿1 T? ¿en serio? no me va a cambiar, no? no tienes permiso a ver, pues yo que se, te puedo dar voy a dar voy a dar voy a dar voy a dar esta 130 todo persa azule en plan, espérate, ¿todo persa azule en serio? todo persa azule un poco toca de vida elemento físico es bastante, está bastante chido a ver, si también está te puedes voltear uno al lado o es que no tienes más venga 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 ya, vamos a 3D vale, mira que lo veo esto vale, y 200 de malaguita no era legal era legal, ¿no? no sé, no me despido tío 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 pero que cámar ¿qué dices? ¿qué dices? uno de malaguita uno de malaguita tío me va a devolver mi alma ya me va a devolver mi alma ya, tío bro, 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 bro no, mira, no la gaste, no la gaste no la gaste, no la gaste tranquélzate tómate un café y yo que se tío a ver los loonies me la devolver mi alma tío, es que vaya a cámarle loco me va a devolver ya mi alma, eh si te lo digo bro, para ya que está toca de vida, tío bro, tío bueno, mira ya mira, te doy lo tuyo y me das lo mío ya está joder, tío, que vaya a cámarle bueno, mira, te la tradeo te la tradeo, mira te tradeo mira, tengo este doble elemento tengo este doble elemento doble elemento energía te interesa no a ver, a ver, a ver por primero por primero yo esta te la tradeo por todo tu inventario por todo tu inventario ¿te interesa? ¿me lo agradaria con pacientes de que tal coiris pacientes de petro y bar y pacientes de petro y bar y pacientes de materias chivas? a ver no, en plan todo tu inventario más mi alma todo tu inventario más mi alma y mira, te he dicho que en plan tiene que tal coiris que tal coiris me interesa ahora pues todo tu inventario de armas todo tu inventario de espadas y la me la he quitado en plan y la me la he quitado el escritar al coiris que me esta rayando aquí solo tengo un brillo venga, vamos venga, vamos mira, tengo la mano suelta de todo suelta de todo no te vas pulsar mira me quedo saltando me quedo saltando me quedo saltando no te vas pulsar y se ha sido 30 si no si no vale mi arma bien las espadas también ahí estamos la verdad que no tengo mi espada porque esta no la no la no la sé esto bueno vale eso eso y y materiales si, si que tal el coiris tiene que se algo mas 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 cosas mas cosas puedes soltarme una espada mas que se dio vale ahora soltar el coiris suelta una espada tambien mas ponte la quina ponte la quina ponte la quina para no coja la arma bro ponte no la quina de allí eh venga brother venga brother escameado escameado si escame si dice y encima la espada no era 130 oh le invito a disparar vale 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 oh madre mia eh a ver a ver 130 vale a ver que me que me había dado que me había dado ah mi arma vale venga brother que como no tu te no no bro tio como se siente escameado tu te gusta escamear te gusta escamear pues toma porque escamea por que 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 escamea pues buscate la vida no no escamee tu arma mira si te devuelvo tu arma No, sígueme, sígueme, te devuelvo tu arma, te devuelvo tu arma si me canta una canción, te devuelvo tu arma si me canta una canción, canta Callu, vamos A ver, a ver, ¿y sabes que te va a devorber la arma? Nadie, canta por acá me loco ¿no?